Vuela, vuela pajarillo Vuela, vuela pajarillo, llévale mi corazón Al amor de mis amores, al cariño de mi vida Y a mi más bonito sol Pajarillo de la sierra, tú que cruzas el espacio Ve hasta donde ahorita estoy Dile ya por Dios que vuelva, dile que me estoy muriendo Dile que no puedo más Música ¿Quién fue esa blanca nube? ¿Quién fue esa blanca nube? Y cruzar el ancho mar Pa' buscar lo que es mi vida, pa' buscar lo que es mi cielo Pa' buscar mi amor nomás Pajarillo de la sierra, tú que cruzas el espacio Ve hasta donde ahorita estoy Dile ya por Dios que vuelva, dile que me estoy muriendo Dile que no puedo más Música En mis noches de tristeza, en mis noches de tristeza Yo me pongo a hablar, yo me pongo a platicar Dile que no puedo más Dile que no puedo más Música Pajarillo de la sierra, tú que cruzas el espacio